Antes hemos visto cómo podíamos entrar en las aulas para reservarlas y cómo elegíamos cada una de las aulas. Ahora ya estamos en el aula 1. Estas son las horas que están ocupadas y vamos a reservar. Bien, nosotros nos interesa reservar el miércoles 24 de septiembre de las 11 y cuarto a las 12 y 10. Vale, lo que hacemos es por la zona de las 11, pinchamos y arrastramos, soltamos. Entonces nos aparece esta pantalla, le damos a editar evento y venimos aquí. Pues rellenamos aquí, pues será un grupo de tercero de la ESO, B, lengua y el profesor, pues será, ya lo hemos visto antes, Luz, era la profesora. Editamos la hora, pinchamos la hora, hemos dicho que será a las 11 y cuarto empieza la clase y termina a las 12 y 10. Con esto habríamos reservado para ese día la hora, vale, si le damos a guardar lo tendríamos. Si queremos repetir este evento durante, por ejemplo, tres semanas o incluso todo el año, nos vamos a la opción repetir. Pinchamos en repetir. Entramos en la pantalla de repetir evento, nos dice que se va a repetir cada semana, una vez a la semana, los miércoles que empieza el 24 de septiembre y le damos a la opción de cuándo queremos que termine, cuándo finaliza. Pulsamos dentro de la fecha y entonces aquí tenemos, vemos que va a empezar el 24, hemos elegido, pero queremos también otros miércoles, queremos también el 1 y queremos el 8, vale, entonces pinchamos el 8 y le damos a listo, entonces nos dice, resumen, cada semana el miércoles hasta el 8 de octubre y listo. Vale, de esta forma vemos ahí que lo hemos reservado durante estas fechas. El lugar no hace falta ponerlo, la videollamada también lo quitamos, vemos que estamos en el aula de informática 1, está bien, lo hemos creado nosotros, no hace falta tampoco una descripción, vamos a elegir un color, eso sí, distinto de los que hay en el calendario, vamos a pinchar este y quitamos o invitar a otros y ver la lista de invitados. Vale, y guardamos, fundamental guardar, vale, y aquí tenemos nuestro evento, como se ha creado. Si queremos cambiar el color, simplemente pinchamos encima del evento, nos aparece esta ventana y aquí en la esquina pinchamos y ahí tendríamos todos los colores, podemos elegir el más adecuado. Vale, cerramos, comprobamos, vemos aquí que estamos en el día 24 de nuestra semana, pero para comprobar que realmente nos lo ha guardado, pasamos a la siguiente semana del 28 de septiembre al 4 de octubre vemos que tenemos reservado el día 1, y en la siguiente semana, igual, el día 8 de octubre también lo tenemos reservado. Si pasamos a la siguiente semana vemos que ya no.